El Teatro Mercedes Sosa cerró un 2018 trabajoso, pero con muchas expectativas para el próximo año. Y la verdad que hemos cumplido lo que él planteó a principios de año, que es seguir apostando al teatro, más allá de las circunstancias económicas del país. Tomamos la decisión de equipar y él refrendó el equipamiento y la verdad que estamos realmente contentos. Ha sido un año productivo, realmente productivo. Cuando charlamos con gente de otros teatros, cuando charlamos con productores, es la conclusión a la que llegamos. Ha sido un año con mucho trabajo, mucho más trabajo que otros en función de tratar de sobreponernos a una realidad económica, pero estamos muy satisfechos. En el balance estamos satisfechos. Se le da la bienvenida al 2019, ¿con qué expectativas? Bueno, muchas. Vos sabés que hoy estuve hablando con un productor y todavía no se pueden precisar fechas. Sí tenemos algunas cerradas, ¿no? Desde Pablo Milanés el 6 de abril, el 7 de abril Cortés, que es quien hace de Michael Jackson, el 19 de abril Pilar Sordo, el 6 de septiembre Miriam Hernández. Eso es lo que está ya a la venta incluso. Tenemos mucho previsto y muchas cosas habladas. De gente que ha pedido fecha, que está precisando, porque todos están esperando a ver qué pasa en el verano, cómo viene la temporada, para saber qué derrotero seguir.